de los afiliados. Médicos advierten inminente colapso del sistema sanitario. A un día de concluir la legislatura, diputados dejan fuera de agenda leyes de fideicomiso y electoral. Fallo técnico afecta a miles de vuelos en Estados Unidos y el país. El reporte esta noche desde esa nación. Camioneros advierten paralizarán puertos del país. ¿Cuáles son las alternativas de las amas de casa frente a las alzas de los plátanos? Ponen en marcha la nueva fase de remozamiento de la zona colonial. Calles polvorientas por más de 30 años en Montecristi. Hacinamiento amenaza salud de comerciantes en San Juan de la Maguana. Perú, un policía muere calcinado en protestas en demanda de elecciones. La historia en exclusiva. En el mundo del arte, aunque dijo que se iba a tomar un descanso, Bad Bunny encabeza Festival de Música Coachella 2023. Además, ¿cómo reaccionó Piqué ante el nuevo tema de Shakira? Los Tigres de Licea y las Estrellas Orientales buscan esta noche avanzar a la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol. Es hoy en vivo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Con esto y mucho más en Los Deportes. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias S.I.N. Saludamos a quienes nos sintonizan, por supuesto, que aquí en el país a través de Colorvisión y a aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, en especial nuestro canal de YouTube, les damos la bienvenida. Iniciamos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública que descartaron este miércoles que un hombre del sector de Villa María haya muerto por cólera, como lo había informado el hospital donde ocurrió el deceso, mientras que notificaron otros cuatro nuevos casos positivos aquí en la capital. Sandy Cuevas nos cuenta más. Con la confirmación de los nuevos pacientes que pertenecen a los barrios La Sursa y Capotillo, suman 17 las personas que han dado positivo a la bacteria del cólera en todo el país. Solamente tuvimos cuatro positivas. Dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Estrella detalló que dos de los pacientes reciben atenciones médicas en el hospital Félix María Goico, mientras los otros dos están en sus respectivas casas. Se tomaron unas 68 pruebas, de las cuales ya tenemos los resultados del 60% de ellas. Actualmente solamente tenemos tres pacientes en espera de los resultados para darles salida alta porque están estables. Los representantes de salud pública aclararon que un hombre de 58 años que falleció la semana pasada, luego de presentar vómitos y diarrea, no tenía cólera sino que padecía de problemas renales. Pese a insistir que la situación está bajo control, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, advirtió que el país corre riesgo de un eventual brote, de continuar los casos propagándose en Haití. Lo peor es la situación en Haití, más peligro tenemos nosotros y más riesgo tendremos que manejar. ¿Por qué? Porque hay un mayor volumen, hay un mayor riesgo y los controles tienen que ser permanentes. Sectores populares como Cristo Rey, Villas Agrícolas, Villa María, Simón Bolívar, La Sursa y Capotillo son lo que las autoridades han notificado con casos de cólera. Sandy Cuevas, Noticias S&N. ¿Qué tan confiado está usted de las cifras oficiales acerca de la incidencia del cólera en el país? Esta es nuestra pregunta esta noche en Twitter, utilice el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos presentando sus comentarios. El inicio de la suspensión de servicios de los médicos a la primera ARS del grupo humano fue criticado por afiliados consultados cuando acudieron a consultas privadas este miércoles, aunque aseguraron que no tuvieron inconvenientes para facturar con su seguro. Otros asegurados respaldaron la medida a pesar de los inconvenientes que puedan provocar en las consultas. Jaycee Capellán, con más. Aunque aseguraba que su seguro primera ARS de humano fue aceptado en la consulta que tenía programada para la mañana de este miércoles en una clínica del sector Cascue, la joven Altagracia en Plasencia criticó que los médicos hayan tomado esa medida al indicar que solo afecta a sus bolsillos. Uno tiene que pagar más dinero teniendo ya uno un seguro y uno pagando un seguro. Todo el empleado que trabaja y paga su seguro necesita cuando va al médico poder usar su seguro sin ningún problema. Sin embargo, otros pacientes afiliados a la ARS humano que podrían verse afectados por el bloque del colegio médico respaldaron la protesta del gremio tras manifestar que lo que ofrece la aseguradora no es proporcional a lo que pagan cada mes. Porque los seguros ahora mismo están abusando del usuario. Casi mente no le cubre ningún medicamento. En estos días no lo he utilizado, pero la hija mía sí, y ella ha tenido mucho inconveniente. De su lado, personas inscritas en otras ARS contaron estar preocupadas de que sus prestadoras de salud sean también incluidas en el plan de lucha de los galenos. Es una medida un poco drástica porque es un daño que se está haciendo a los infelices. Ellos deben tomar otra medida. Esta nueva medida del gremio médico forma parte de su plan de lucha contra las ARS con reclamo de que amplíen el plan básico de salud, acumulen el dinero asignado para medicamentos por año y aumenten sus honorarios, entre otras reivindicaciones, por las que han suspendido labores y han realizado marchas masivas. Las pretensiones del colegio médico, que ellos piden 60% de aumento en los honorarios, unos incrementos bastante altos, señores, eso representa más de 40 mil millones de pesos al año. Tenemos que ser racionales. Ese dinero no existe, no está. Esta suspensión que afecta a más de un millón de afiliados a la primera ARS del Grupo Humano estará vigente hasta el 17 de enero. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. El sistema de salud nacional podría colapsar si el presidente Abinader no interviene en el conflicto entre las ARS, el colegio médico y las clínicas privadas. Así lo advirtió este miércoles el presidente de la filial del gremio en Santiago, quien no descartó que el personal de hospitales apoye la lucha que libran los galenos. La salud privada en este país es un desastre y el único que tiene la solución es el presidente de la república. No sé quién lo está asesorando al presidente, porque el pueblo está sufriendo. Cuando un infeliz tiene que ir a una clínica y tiene que pagar en privado sus honorarios, eso es grandísimo para esa familia. Gilberto Tejeda fijó su posición al referirse a los siete días de suspensión de servicios que iniciará el colegio médico en reclamo de mejores pagos y revisión de tarifas, entre otras reivindicaciones. A poco más de 24 horas de concluir la legislatura, la Cámara de Diputados no incluyó en la agenda de este miércoles los polémicos proyectos de modificación de la ley del régimen electoral y de fideicomiso público, cuya aprobación en primera lectura se le dio un tratamiento de manera ordinaria que violenta la constitución a juicio de los bloques de diputados del PLD y de la fuerza del pueblo que adelantaron que no votarían por la pieza en segunda lectura. Vladimir Núñez amplía la información. El poco tiempo que resta para culminar esta legislatura ha sido el obstáculo principal para que la Comisión de Asuntos Electorales pueda debatir y rendir un informe ante el hemiciclo sobre la reforma electoral y someterlo a la consideración del pleno de la Cámara Baja. Siempre abogamos para que esta iniciativa comenzara por aquí, por la Cámara de Diputados, pero no se nos escuchó en esa ocasión y lo decía porque en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral que yo presido estábamos trabajando el tema. El diputado Elías Huesin Chávez, quien preside la comisión que tiene a su cargo el estudio del proyecto, dijo que solo prorrogando la legislatura se podría sancionar la iniciativa. Queremos la comprensión de los medios de comunicación, de la sociedad, en el sentido de que este es un tema que no se puede resolver de un día para otro y que vamos a hacer un trabajo para que después el Tribunal Constitucional no nos corrija lo que hemos hecho aquí, como se hizo anteriormente. El proyecto de modificación a la ley de régimen electoral fue consensuado en 43 puntos en el Consejo Económico y Social. De manera que parece ser que el presidente va a prorrogar, si es que hay interés, si tiene interés, porque la Junta tiene plazo muy fío porque en junio se inician las primarias. Por eso que se habla aquí de las leyes posibles, porque tú quieres un artículo, el otro quiere el otro, al final lo que hay que hacer es lo que se pueda, ¿verdad? Llegar a un consenso y darle la mitad a uno, la mitad al otro, pero nunca se puede satisfacer a todo el mundo. Otra de las iniciativas que ha generado controversia y que este miércoles no formó parte de la agenda en la Cámara de Diputados fue el proyecto de fideicomiso público. La pieza legislativa se encuentra agotando el plazo de las 24 horas cuando se sanciona en primera lectura al no ser declarada de urgencia. Se estima que el proyecto de fideicomiso público se ha incluido en la agenda de este jueves en que la Cámara de Diputados tiene previsto a partir de las 11 de la mañana desarrollar su última sesión de la segunda legislatura ordinaria del 2022. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche. Cambiamos de tema, los vuelos en Estados Unidos se están reanudando gradualmente tras una falla en el sistema de la Administración Federal de Aviación. De la Voz de América, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, José Pernalete nos tiene los detalles en exclusiva desde Miami. Se levantó la suspensión de vuelos. Al menos 3.000 vuelos retrasados y cientos más cancelados fueron el resultado de una falla en el sistema NORAN de la Federación de Aviación de Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés, el cual emite alertas de seguridad de vuelo a los pilotos. La falla ya fue enmendada. Para ser claros, no estamos hablando de control de tráfico aéreo aquí, pero aún consideramos que esto también es un sistema de seguridad vital. La Casa Blanca aclaró que no tuvo relación alguna con ataques terroristas, mientras que la Agencia de Aviación lo atribuye a una desactualización de sus sistemas que fueron reiniciados hacia las 2 de la mañana y eso afectó las operaciones durante aproximadamente 7 horas. Muchos lograron cumplir su itinerario, pero otros miles de pasajeros siguen esperando alternativas para llegar a su destino final. Tengo volando desde Colombia, desde el día de ayer, realmente no sé si todavía podré viajar hoy, porque por lo que veo, mucha gente en el aeropuerto y creo que están cancelando vuelos todavía. 5, 6 horas, 7 horas al aeropuerto. Andamos con niños, andamos con varios niños, somos 11 personas y estamos cansados. Ahora estamos relajando, nos vamos a molestarnos con eso y se lo vamos a disfrutar. Estamos a paseo, entonces. La empresa FlightAware cuenta más de 15 mil vuelos con retrasos y cancelaciones durante la jornada, incluyendo por condiciones climatológicas y otras causas no especificadas. Expertos califican fallas de este tipo como un gran problema. El lado positivo es que se abordó de manera oportuna, por lo que las empresas ahora pueden concentrarse en restablecer sus horarios para el día. José Pernalete, Voz de América, Miami. En el país también se vieron afectados algunos vuelos por la falla informática que interfirió en las operaciones de la Administración Federal de Aviación estadounidense. Según nuestro corresponsal, Pavel Arias, se registraron retrasos en vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos desde Asia, el aeropuerto internacional de las Américas. Nos vamos a Perú, donde un policía murió calcinado durante las protestas contra el gobierno en la región de Puno, al ser atacado por manifestantes mientras patrullaba, según la explicación ofrecida por las autoridades peruanas. Los manifestantes, que comenzaron a inicios de diciembre, pasado tras la destitución de Pedro Castillo, como presidente, suman ya 47 muertos, según el recuento de la Defensoría del Pueblo. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presentan la siguiente historia en exclusiva. De esta forma eran sustraídos gran cantidad de artículos de diversos locales comerciales en Juliaca. Alrededor de 40 personas han sido detenidas tras los desmanes producidos por los enfrentamientos en Puno. La escalada de violencia degeneró en una serie de ataques a populares empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos, además de supermercados y otros establecimientos. De todos ellos se extrajeron diversos artículos. Como se observa, algunos salieron de las tiendas incluso cargando televisores. Sin embargo, parte de estos productos pudo ser recuperada. 29 carritos de compras con botellas de licor, cajas de cerveza, almohadas, juguetes, entre otros productos, fueron recobrados por las autoridades. También se recuperaron 33 electrodomésticos. Todo esto fue trasladado al complejo policial Santa Rosa. Los detenidos presuntos autores de estos hechos y del saqueo en el local de aduanas son 32 varones y 8 mujeres que fueron sorprendidos mientras se llevaban estos bienes, aprovechando los lamentables hechos de violencia. Y es que con distintas estrategias se pudo forzar el ingreso a los establecimientos. Y se buscó hasta llevarse vehículos. Los intervenidos continúan en la sede de la División de Investigación Criminal de BINCRI de Puno y ya se les abrió una investigación por los delitos contra la tranquilidad pública y disturbios, poniéndolos a disposición de la Fiscalía. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestra página, noticiasSN.com. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24Horas. Allí podré encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Estamos en Instagram. Puede seguirnos en nuestra cuenta, arroba SN24Horas. Y también encuéntrenos en TikTok, donde podrá enviarnos sus videos, arroba noticiasSN24Horas. Además, puede visitarnos a través de nuestra cuenta de Facebook, arroba noticiasSN24Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!